Eres un hijo de puta El que haya... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, rata? ¡MARTADO! ¿Cómo coño tienes 5 millones de puntos con solo 7 mensajes? Y lo único que ha dicho en su puta vida es Bufaldo, Cero Muertes y F. ¡En 2018! ¡El cabrón ha vuelto de 2018 a 2023 para joder una partida formite! Mi ídolo.